Y los amigos, hay veces que hay técnicas que sirven para la eyaculación precoz y sirven también para la dificultad eréctil, sirven también cuando tenés algún problema de elección porque eyaculación precoz y dificultad eréctil son las dos putas hermanas, son las dos jodidas hermanas tienen la misma madre, nacen de la misma raíz, nacen del mismo origen que es la ignorancia de las técnicas del tantra y del tao, la ignorancia de cómo lograr durar de cómo lograr la elección y cómo tener relaciones largas Hoy te voy a hablar de una técnica que se llama la penetración blanda que es una técnica que ha salvado la vida de millones de varones Es una técnica muy buena si tenés un problema de erección Con esta técnica tenés que agarrar con el dedo pulgar, con el dedo índice y con el dedo medio tenés que agarrar el general, tenés que agarrar al nene, el miembro viril y introducirlo suavemente pero con energía adentro de la vagina Naturalmente la mujer tiene que estar en lo posible con las piernas abiertas y aún mejor levantadas Una vez que lo introdujiste y acá viene una novedad tenés que pedirle que baje las piernas y la cierra Así el nene no puede retirarse Te empezás a mover poquito y ¡oh milagro! Lográs una poderosa elección Tenés que darte cuenta que este es un momento clave para no eyacular y ponerte inmediatamente en pranayama Largas el aire para afuera Cortás y aguantas 30, 35, 40 segundos Vas a ver cómo el miembro viril se pone enorme Vas a ver cómo ella siente Te empezás a mover despacito, despacito en pranayama Y vas a durar mucho tiempo Te doy una idea más Esta técnica que te enseñé no te cuesta un dólar La podés probar tranquilo en tu casa Ahora podés seguir mirando videos Y conectarte con la jauría tántrica Conectarte con las ideas y con los conocimientos y con los varones que ya estamos en el camino Recordá este mantra El atento es inmortal